Hola gentecita, ¿cómo están? Estoy súper feliz y súper emocionado por estar aquí con todos ustedes Y en verdad quiero que me perdonen por haberme tardado tanto de subir video Ya sé que no les estoy cumpliendo, pero ya estoy trabajando en tener una mejor organización What? No se me entendió nada Ya estoy trabajando en tener una mejor organización Así que no se preocupen, aquí van a tener videos semanales todo, todo, todo el tiempo Aunque quizá estas semanas son un poquito retrasadas, pero nunca les voy a dejar de subir Y bueno, hoy te traigo... Bueno, sé que les gustó muchísimo el video de cómo blanquearte en una semana Entonces estuve calando varias cosas para blanquear unos tres tonos mi piel Es que me volví a quemar, entonces dije voy a tratar de buscar algo de receta casera Ya sabes, porque vi que muchos productos no los encontraron en mi video No sabes de cuál te estoy hablando, estará aquí en la descripción Es otro video con el cual yo me pude blanquear durante una semana Y busqué unos remedios caseros y encontré estos que fueron los que más me sirvieron No te puedo decir cuál me sirvió más que otro porque los utilicé los tres juntos Y de la manera que yo los utilicé me sirvió, entonces te invito a que lo hagas de la misma manera ¿Cómo los utilicé? Antes de que lo veas te estoy explicando, no importa Lo que yo hice fue lo siguiente, son tres mascarillas Entonces utilizaba una un día, una el siguiente día y una el siguiente día O sea, una cada día y nada más dejaba descansar mi cara lo que es el domingo y la siguiente semana O sea, esa semana me lo puse y a la siguiente me lo volví a poner y me blanqueó bastante Me bajó como, me blanqueó como unos tres tonos después de que anduve en el sol bastante tiempo Entonces sí te puedo decir que me sirvió en una semana yo creo que nada más como un tono Y ya a la siguiente semana, no hice nada, la siguiente ya me blanqueó otra vez así como dos tonos más Entonces dije, excelente Y con cosas súper baratas, entonces para ya no estar con más, más, más rodeos vamos a comenzar con este video Para la primera mascarilla lo que vamos a necesitar va a ser cáscara de limón Dos cucharadas de avena Y también uva de limón Que tengamos algo así, lo siguiente que vamos a hacer va a ser aplicarlo a nuestro rostro y dejarlo actuar durante 15 minutos Para el siguiente necesitaremos jugo de limón Y dos cucharadas de yogur, bueno depende de la cantidad que tú quieras Y vamos a aplicarlo a nuestro rostro y vamos a durar con esta mascarilla durante 45 minutos para que haga efecto Esta es buenísima, ya la utilicé Vamos a poner jugo de limón Una cucharada o dos de leche en polvo Y una o dos cucharadas de miel El chiste que se te haga una pasta y la vamos a aplicar en todo nuestro rostro y vamos a dejar actuar durante 25 minutos Y bueno ya sé que siempre se me olvide decirles los tiempos de las mascarillas así que se los voy a decir La primera mascarilla que tiene la cáscara de limón, el limón y la avena te la tienes que dejar 15 minutos La segunda mascarilla que es bien sencilla que nada más es yogur con limón, te tienes que durar con ella 45 minutos Y la tercera mascarilla la tienes que usar durante 25 minutos Recuerda todas estas mascarillas hacerlas durante la noche nada más ¿Por qué? Esta porque el limón mancha, o sea si tú sales con limón en la cara o en tu piel al sol te va a manchar Te va a hacer como manchitas blancas porque el limón es como desmanchante y a la vez manchante Ay no sé cómo explicarlo X, espero que te guste muchísimo ese video Ya sabes que si fue así me ayudas bastante con un pulgarcito arriba que me lo puedes dar aquí en la partecita de aquí abajo Yo no olvides irme por todas mis redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram Recuerda que estoy subiendo videos cortitos, chiquitos pero chistosos en mi Facebook También ya estoy súper activo en mis videos diarios Puedes ir a ver todo lo que pasó en la presentación que tuve en Teplique en Guadalajara Y en verdad muchísimas gracias a todos los que me apoyaron después del último video que subí a Choche el Vlog Les mando un besote, un abrazote y mil gracias por aceptarme Y nos vemos aquí el próximo lunes, Panamá de Cheremba Adiós